Música Banda, hoy me he venido para un lugar que se llama Los Seis Caracoles, está acá en Playa Cangrejera, es un lugar nuevo, están queriendo explotar esta playa, como miran aquí tienen la piscina, ya por aquí tienen unas glorietas para poder venir a estar tranquilo, el trip acá es familiar, que vengas a comer, a pasarla bien, y que después puedas ir a la playa un rato en el atardecer, más tarde van a ver tomas, ahorita vamos a pasar por acá, vamos a bañarnos un rato en la piscina, a ver que tal está, ya la activaron. La cosa es que le mostramos este lugar, porque tenemos que apoyarnos entre sí, este es un emprendimiento nuevo que existe acá en Cangrejera, está más o menos a 55 kilómetros saliendo desde El Salvador del Mundo, no hay tráfico, puede venir por el lado de Comalapa, también por el lado de La Libertad, así que vénganse, vénganse para que usted pueda estar acá un rato, pueda disfrutar, pasarla bien, desconectarse, y como les repito, apoyar a los emprendedores en nuestro país. Que se pudran en tus labios, y que no haya nada más, nunca forma de volver. ¡Gracias! 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 Ya vieron un poco del timelapse de cómo la pasamos aquí en la piscina, ya vieron la comida, vieron unas imágenes de un chavo que es emprendedor, que las hace acá, son full artesanales, y ahora vamos a ver otros timelapse del atardecer, y unas tomas de la playa acá en Cangrejera. Si usted quiere venir a pasarla bien, búsquenlo a sus amigos de la ruta, ellos tienen buenas opciones, van a pasarla bien, les aseguro que la gastronomía les va a gustar, el lugar es súper calmado, súper familiar, y ahorita van a ver un par de tomas de la playa. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy sorprendido de cómo es la playa Cangrejera, porque tenía tiempo de no venir, la verdad que la playa está bastante bien, bastante chill, ya vieron unas imágenes aéreas también, ahorita está el atardecer, casi no lo miran, vamos a ver, allá está el atardecer, súper hermoso, súper bonito, también está la Ale por allá caminando, la verdad te la pasas súper bien, súper tranquilo, acá en Cangrejera, vénganse, busquen los seis caracoles, así se llaman el lugar para que se vengan y disfruten de un buen rato acá en Cangrejera.